¿Creían que no estaba al tanto del alcance de cada uno de sus míseros ataques? En cambio, ustedes no se han dado cuenta de lo destructora que es la lanza de Gordnir. Hace un momento intervinieron en mi ataque, pero ahora será distinto. Cuidado, planea... ¡Pueden hacerlo! Si Nui y los demás no nos protegen, su poder nos habría hecho pedazos. Ya veo con que bloquearon mi ataque. Después de todo, los caballeros de Atena han demostrado ser más fuertes de lo que yo creía. Si prometen jurar lealtad, tal vez todos ustedes se conviertan en unos excelentes soldados. No, no necesito más subordinados. ¡Ayoria, no! ¿Pero qué es esto? Son pétalos carmesí, cubiertos de sangre. La escucho. Es la voz de Atena hablándonos desde el inframundo. Atena nos está diciendo que sigamos luchando. Atena envió estos pétalos solamente para nosotros. A pesar de todo, ella sigue poniendo su vida en riesgo. Aprovechó hasta la última gota de Cosmo para enviarnos estos pétalos cubiertos con su sangre. ¡Debemos responder a su llamado! ¡Sí! ¡Derrotemos al mal! ¡Protejamos el mundo! ¡La fuerza de este Cosmo es impresionante! ¡Elévate! ¡Fierve! ¡Estalla! ¡Ruje! ¡Arde! ¡Resuena! ¡Ruje! ¡Retumba! ¡Brillo! ¡Afílate! ¡Resplandece! ¡Florece! ¡Mi poderoso Cosmo! ¡Aaah! ¡Bú de Aries! ¡Aldebarán de Tauro! ¡Fuego de Géminis! ¡Máscara de la muerte de Cáncer! ¡Agioria de Leo! ¡Chaca de Virgo! ¡Doclo de Libra! ¡Milo de Escorpión! ¡Agioros de Sagitario! ¡Chura de Capricornio! ¡Gamus de Acuario! ¡Aprodita de Pisces! ¡Gamus de Acuario!